Hoy festejamos los 20 años de la creación de nuestra sede universitaria Chepe, ahora sede regional, con mucha emoción porque que se haya gestado esta sede en este territorio, en este departamento, significa que esa comisión precede, hace 20 años tuvo la visión de una mirada territorial y también pensaron en los jóvenes de esta ciudad para que no emigraran de ella y tuvieran una posibilidad para estudiar. Hoy la universidad está de fiesta porque podemos entregar los títulos a los graduados de la sede de Chepez. En esta oportunidad son 18 títulos, así que son 18 motivos para brindar. Todos nuestros graduados están felices de poder recibir su diploma en su casa, donde ellos estudiaron y donde hicieron todo el sacrificio y el esfuerzo para estudiar. Con motivo de los 20 años tuvimos la idea de reconocer a dos no docentes de esta sede. Uno es Ana Laura Toro y el motivo del reconocimiento es por el esfuerzo de haber seguido una carrera universitaria que se recibe hoy, recibe su título de enfermera universitaria. Y el otro reconocimiento es para el no docente que ahora es el secretario administrativo, que es Palacio Javier Nicolás, porque es el no docente más antiguo de la sede. Estoy más que feliz porque hoy se pueden ver los frutos de una lucha que no es de hace pocos años, sino de hace muchos años que venimos peleando por esta universidad que nosotros tenemos ahora y que les empezamos a ver el fruto de mucha lucha. Para nosotros es muy grato decir que hoy estuvimos haciendo la firma de convenios para seguir acompañando en el ejercicio profesional y en las primeras prácticas. En el día de hoy firmamos un convenio con el Club El Tala para que profesionales de la educación física se incorporen a trabajar ahí, en el sistema de pasantías sentados que brinda la red de trabajo de la universidad. La red de trabajo de la universidad está pensada, creada por la universidad como un área independiente que articula con todas las partes de la universidad y en ese sentido con todas las sedes. En el caso de Chepes vamos a tener pasantes en diferentes instituciones, entre ellas el Club El Tala, el Jardín 64 y también en la Intendencia.